Las especialidades como el diseño gráfico, la animación, los efectos especiales, los videojuegos, son una serie de industrias en constante cambio y crecimiento, donde la zona de confort es una metodología casi inexistente. La escuela de formación en nuevas tecnologías iVisual se ha convertido a lo largo de 7 años en el centro de Castilla y León a la vanguardia de desarrollo de videojuegos, animación, efectos especiales, entre otros, dentro de un enorme abanico que no deja de evolucionar. Pues empezamos hace 7 años un poco porque no había industria aquí en Valladolid. A mí Valladolid me gusta y es una ciudad en la que yo quería vivir y trabajar, o sea, tener mi carrera profesional aquí en Valladolid. Ahora al contrario, ahora no descartaría nada, pero en esa época sí que me aferraba mucho en Valladolid, tenía la familia, los amigos y todas esas cosas las tenía en Valladolid y quería trabajar aquí. ¿Qué sucede? Que no había nada. Había una productora que dio la casualidad de que yo trabajé allí, pero acabó quebrando, acabó cerrando y me encontré en una situación que realmente tengo conocimientos, pero no tengo sitios donde trabajar. Y dije, joder, pues vamos a montar algo pequeño, algo... Bueno, en principio iba a ser solo una escuela de animación 3D, no iba a ser nada más. Pero claro, poco a poco vas conociendo a gente. Cuando digo poco a poco fueron dos meses. Vas conociendo a un profesor, vas conociendo a otro, a David, a Estruga, a Jorge y un poco entre medio improviso y a lo mejor el destino, pues surgió una escuela de nuevas tecnologías. Poco a poco hemos ido conociendo a nuevos profesionales que se han ido incorporando también al equipo y bueno, a día de hoy podemos decir que el objetivo está cumplido. Podemos trabajar y vivir en Valladolid. Tenemos formación en animación 3D, diseño y desarrollo de videojuegos, ilustración digital y concept art, efectos especiales para cine, desarrollo de aplicaciones, sonido y producción musical, infraarquitectura y diseño de interiores. El cine, que ahora mismo la pandemia, si cabe, le ha aumentado todavía más. Y los videojuegos, porque, pero no solo por los videojuegos como los entendemos hasta ahora, sino por los entornos interactivos que conocemos en aplicaciones móviles o en gamificación o ya vista trabajo para dentro de las empresas, vamos. Depende un poco de la rama, del área, claro. Pero por ejemplo, animación 3D, mucha gente se piensa que solo puede trabajar en Pixar haciendo películas y es verdad. Pero llegar a Pixar, lógicamente, es muy complicado. Desde una agencia de decoración, una empresa, un estudio de arquitectura, una empresa de publicidad y marketing, quizá a lo mejor no es lo típico que todo el mundo piensa, pero también requiere de profesionales en estas áreas. Incluso, yo también digo, lo que enseñamos son herramientas. No enseñamos tanto a que seas un profesional específico en un área, sino que la gente que estudia animación 3D puede perfectamente dedicarse al diseño de videojuegos, porque al final, enseñamos a utilizar un martillo. Luego, depende cómo utilices el martillo, pues puedes trabajar metales o puedes trabajar madera o puedes trabajar mil historias. Yo diría que la que está creciendo más es el área de los videojuegos, vamos, casi seguro. El cine de animación 3D, efectos especiales también está creciendo y quizás es ahí donde se busca gente quizás más especializada. Lo de la búsqueda de que toques un poco como tú bien has dicho, seas todoterreno o que estés súper especializado, depende de la magnitud de la empresa. Si estás en una empresa haciendo efectos especiales y la empresa tiene 200 trabajadores, no tiene ningún sentido que los 200 trabajadores hagan todo. Te puedes poner con 5 personas que solo sepan hacer fuego, 5 personas que solo sepan hacer aguas, 5 personas que solo sepan destruir cosas. Pero claro, lo que hacen esas 15 personas juntas no puede ser imposible que esté a la altura de tres personas que toquen un poco todo, que sepamos romper, que sepamos explotar cosas o meter fuegos o tal. Entonces va un poco, como comentaba, del tamaño, del tamaño en sí de la propia empresa. Se ha visto un cambio muy bestia en la capacidad de render, del cálculo de cómo se puede sacar una imagen por ordenador. Yo cuando empecé era muy complicado aprender cómo funcionaba todo eso, porque tú configuras valores en la cámara, en el ordenador, en el programa, en el software, y le dices pues esto más intensidad o este cálculo me lo vas a hacer más veces, pero no sabes lo que va a pasar hasta que le das a render. Cuando le das a render se pasa al ordenador pues 10 minutos, 4 horas, he hecho renders de hasta 150 horas y tienes que saber un poco lo que va a pasar, entiendiendo todo eso para la imagen que te va a generar. Lo que ha pasado en los últimos años es que este tipo de renders ha llegado a un momento en el que casi se hacen a tiempo real o se hacen a tiempo real incluso para trabajar. Entonces ha permitido entrar en muchas industrias tipo el render de interiorismo o un montón de trabajos en arquitectura, no sé, ese tipo de sectores lo tiene muchísimo más accesible y tiene muchísimas salidas. No por tener el mejor ordenador vas a hacer mejores trabajos, eso tiene que ser así, y un poco los ordenadores, tampoco quiero decir que tengamos ordenadores de la NASA porque no es verdad, tampoco ordenadores de locutorio obviamente, pero sí algo intermedio, de hecho es como más o menos un ordenador quizá un poco por encima de lo que tiene una persona común en casa, que es como hay que aprender. De nada sirve tener un ordenador de 3.000 euros si no le sabes al rendimiento. Yo le digo a todo el mundo que el ordenador es tu herramienta, igual que un mecánico tiene su set de herramientas, es en lo que tiene que invertir, pero si no obtienes ingresos, si no tienes dinero, tampoco tiene sentido que te pongas a gastarte, a invertir en piezas de un ordenador. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que empezar, hay que aprender con un equipo lo más humilde, por decirlo así, posible, que ir para arriba el tiempo te lo va a dar, pero si eres capaz de crear cosas espectaculares con un ordenador mediano o bajo, lógicamente va a ser mejor. La última inversión que hemos hecho en ordenadores, estamos con 3.080 de gráfica para el estudio, no para la escuela, 32 gigas de ram, pero porque son los ordenadores con los que trabajamos, no con los que damos formación, porque se supone que esos ordenadores los están controlando personas que sí que necesitan tener una herramienta versátil, potente, pero un estudiante no creo, cuando muchas veces me viene gente y dice, ¿qué ordenador necesito? Tranquilo, con un ordenador normal, para empezar, te va a servir, no hace falta irte a 32 gigas de ram, mi 16, incluso 8. Hablando de las placas base, un gran problema hasta ahora, a la hora de render, es que lo más importante era el procesador, y el procesador no lo puedes actualizar si no actualizas la placa base, si cambias la placa base, casi tienes que cambiar todo el ordenador, entonces más pensando en qué actualizar, pensar muy bien cuando se va a comprar un equipo nuevo, que no tiene que ser un equipo de la hostia, pero puede tener muy buena placa base y tener muy buena carcasa para poderla ampliar en un futuro, porque ampliar un concepto de un ordenador así sin más, es muy complicado, ahora mismo las gráficas, si puedes ampliar en algo, las gráficas, porque todo lo que hacía antes, incluso el procesador, el render y cálculo de iluminaciones y demás, va por gráfica. Bueno, hay una que siempre pasa, que nos pasa muchísimo, aquí en la escuela al final ofrecemos formación de ilustración digital, 3D y programación de videojuegos, lo básico, y nosotros, en mi caso, en mi caso concreto, por ejemplo, y el de David, haremos 3D, o sea, hacemos cualquier cosa en 3D, que nos la podemos currar más o menos, y siempre nos dice la gente, tienes que dibujar de puta madre, o sea, tiene que ser la hostia, y no, o sea, no sabemos hacer nada, o sea, nos cuesta explicarnos entre nosotros, cuando pues un monigote aquí y una casita aquí, pues la gente que he conocido, la gente que ha pasado por aquí, es, ha habido de todo, lógicamente, pero gente que ha empezado como alumno y ha acabado como amigo, y un montón de gente buenísima, que por suerte a día de hoy está haciendo cosas muy grandes, esa para mí es quizá la principal anécdota o la principal, no sé, cosa, mucha gente me dice, ¿y por qué no echas tu currículum en Pixar o en algún sitio de esos? No, tampoco lo necesito, o sea, no es una cosa que diga, es que mi aspiración es trabajar en Pixar, mi Pixar es esto. La formación no acaba en centros de este tipo, y gracias a las nuevas tecnologías de la información, cualquier persona puede introducirse o especializarse en estas nuevas ramas por su propia cuenta. El principal problema que yo veo en esto es que la gente, o mucha gente, no digo todo el mundo, pero mucha gente hace tres cursos de diez euros, ¿realmente se creen que lo saben todo? Porque en el curso se lo han dicho, es que incluso la persona que ha dado el curso no estaría ni preparada para trabajar, y eso luego al final chafa a la persona y le frustra, es que lo he visto, ya no solo en cursos baratos, en formaciones regladas, en FP, en carreras universitarias, gente que se cree que ha estado dos años, cuatro años aprendiendo cosas que por el sistema o por lo que queramos, esto también daría para otro vídeo. No está montado el sistema, la tecnología avanza más rápido lo que el sistema es capaz de adaptarse, y eso hace que muchos estudiantes estén aprendiendo cosas que ya no se están usando directamente. Tecnologías que ya no se utilizan, metodologías que ya no se utilizan, pero claro, es lo único que conocen y creen que saben ya todo, y no es menos cierto que pasa todo lo contrario. Hay que tener mucha capacidad crítica con uno mismo, hay que siempre decir, o sea, pararte, decir, menuda mierda he hecho ahora, a mejor, y eso todo el rato, todo el rato es así, o sea, no puedes contentarte, así que a lo mejor dices, pues este trabajo o este presupuesto o esto que hay que terminarlo ya y en este tiempo que no tienes cinco años para hacer, pues eso, pues una animación de un minuto, yo qué sé, pues este es el resultado que quiero. Pero tener mucha capacidad crítica, y decir, se puede hacer mejor, o seguro que hay algo mejor, y sólo con eso ya sigues investigando, y sigues formándote, si no dices, ya me he hecho un curso, eso, diez minutos, por llamarlo curso, hala, pues ya sé hacer esto, uff, es que no sabes nada, y a veces trabajando, yo mismo me da miedo, estoy haciendo esto, quizá no sé todo lo que tengo que saber para tenerlo en cuenta, y si da luego un fallo, entonces estar con esa un poco de preocupación todo el rato. A día de hoy hay tanta información en internet que va muy ligado a otra cosa que yo siempre digo, que el que no hace videojuegos es porque no quiere. Yo no digo que tengas que venir aquí a estudiar con nosotros, pero sí que es verdad que lo bueno que tiene una escuela, sabemos nosotros o sea quien sea, en comparación digamos a otras soluciones de formación, véase cursos online, o tal, es la personificación, o sea al fin y al cabo te conoces el nombre y el apellido de todos los alumnos, sabes de su vida, ellos saben de la tuya, al final se genera un vínculo, incluso con los alumnos online, yo hay alumnos que no he visto, bueno la mayoría, no los he visto nunca, pero ya es como si los conociera, o sea porque hablamos o nos llamamos por teléfono, eso creo que a día de hoy no te lo puede dar, un portal por ejemplo de formación online y sobre todo también la calidad, a mí algo que critico mucho de todos estos portales de formación es que cualquiera puede ser profesor, yo ahora mismo puedo crear un curso de tarot sabiendo o no sabiendo el tarot y está ahí puesto y está ahí, se comercializa y se supone, a mí es lo que no me termina de, no termino de entender que cualquier persona da igual el currículum que tenga pueda dar clases de algo, igual que un médico tiene que tener sus títulos y tiene que tener su experiencia lógicamente y su práctica, un profesional de esto o de cualquier área vuelvo a lo mismo no puede dar clase, al fin y al cabo yo por ejemplo estoy certificado por Autodesk, son exámenes muy complejos, la verdad que son un poco como el carnet de conducir, son complicadillos y bueno tampoco te vala que seas un profesional pero bueno sí que pasas un filtro, por lo menos ya tienes algo que otra persona pues no tiene, más por ahí deberían ir los tiros, que la gente que esté dando formación de este tipo esté certificada o tenga alguna titulación específica del área que están formando. Depende mucho lo que quieras estudiar, nosotros cuando para hacer un personaje podemos pasar el personaje hasta por siete softwares diferentes, cada uno pues para eso, el pelo o para las texturas, para bajarle los polígonos o para los poros de la piel y lo vamos modificando, si lo que se quiere es acceder al mercado de los videojuegos en lo que está es Unreal. Unreal Engine es gratuito, es accesible y sobre todo que tiene una comunidad en internet y que la misma empresa contribuye a esa comunidad con formación y tiene sus propios cursos gratuitos. Software gratuito hay como en todo, el problema es que utilizan las empresas después, si las empresas utilizasen software gratuito pues genial para todo el mundo, pero la falta de soporte técnico y cuando digo soporte técnico no es un foro donde tú preguntes, sino que haya un teléfono al que te puedan resolver dudas, que si hay un problema en el software te lo arreglen en remoto, eso al fin y al cabo es lo que se paga cuando pagas una licencia de un software, hay lógicamente cosas más caras e incluso es una crítica un poco a las empresas de software porque cada vez son más caras, cada vez encima funcionan peor los softwares y cada vez son encima más caras y hay muy poca accesibilidad para estudiantes, que a un estudiante le obligues a pagar una licencia para estudiar con tu software, para mí no lo veo lógico, me gusta mucho la política que tiene Unity o Unreal, mi software es completamente gratuito pero en el momento en el que empieces a ganar dinero, lógicamente, me parece lógico, compra la licencia, creo que ese o por lo menos por ahí deberían ir los tiros y que las demás empresas de software aprendan. Lo mismo que antes, tener capacidad crítica con lo mismo, o sea siempre estar preocupado, es una putada, pero tienes que vivir así para que no te adelante, eso porque siempre, esto cada tres meses más o menos, una empresa de Atocha saca una actualización nueva de algo que nos revienta la cabeza, que flipas, dices esto no era posible hasta ahora y nos está pasando eso cada tres meses, pues no podemos quedarnos parados, tenemos que ver qué es eso y nosotros mismos lo estudiamos como estudiábamos al primer día, en plan, no estoy entendiendo nada, qué rayada, no sé qué está pasando, ya se me ha petado y no sé, tienes que querer vivir así, o sea, te tiene que gustar mucho, tienes que disfrutarlo, no puede ser eso, te haces un curso y ya lo tienes. El consejo es que nunca lo dejes, yo sé que hay momentos muy duros, hay momentos más flojos, hay momentos donde hay trabajo, momentos donde a lo mejor hay menos trabajo, un cambio generacional de consolas es un buen momento, es que hay muchos factores, que haya subvenciones, que haya ayudas, son diferentes factores, pero lo único que puedo decir es que nunca lo dejes, y que nunca dejes de estudiar, porque nosotros aunque llevemos, yo casi llevo diez años en esta industria, estamos todos los días aprendiendo cosas, todos los días, la tecnología avanza, las técnicas cambian, y o estás adaptado, o viene una ola, que es el resto de gente que quiere entrar en el sector, y te van a llevar, y me parece lógico. Formación específica para nuevos profesionales en un mercado con cada vez más demanda y necesidades muy concretas, que siempre va a necesitar centros de esta categoría para mantener esta formación continua. ¡Suscríbete al canal!